Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera y, sin embargo, sucedieron así. Daniel, el mochuelo, desde el fondo de sus once años, lamentaba el curso de los acontecimientos, aunque lo acatara como una realidad inevitable y fatal. Después de todo, que su padre aspiraba a hacer de él algo más que un piesero, era un hecho que honraba a su padre, pero por lo que a él le afectaba. Su padre entendía que esto era progresar. Daniel, el mochuelo, no lo sabía exactamente. El que él estudiase el bachillerato en la ciudad podía ser a la larga, efectivamente, un progreso. Ramón, el hijo del boticario, estudiaba ya para abogado en la ciudad y, cuando les visitaba durante las vacaciones, venía empingorotado como un pavo real y les miraba a todos por encima del hombro. Incluso, al salir de misa los domingos y fiestas de guardar, se permitía corregir las palabras que don José, el cura, que era un gran santo, pronunciara desde el púlpito. Si esto era progresar, el marcharse a la ciudad a iniciar el bachillerato constituía, sin duda, la base de este progreso. Pero a Daniel, el mochuelo, le bullían muchas dudas en la cabeza a este respecto. Él creía saber cuánto puede saber un hombre. Leía de corrido, escribía para entenderse y conocía y sabía aplicar las cuatro reglas. Bien mirado, pocas cosas más cabían en un cerebro normalmente desarrollado. ¿Yo qué quieres que te diga? Creo que lo esencial, Juanito, no ha de faltarnos. Es de casta honrada, tiene la formalidad en la masa de la sangre. Por eso estoy tranquilo y no veo con malos ojos que se desespabile, que conozca el mundo, que adquiera soltura de modales. No, si lo que menos falta le hace a mi hijo es adquirir soltura, porque la tiene desde que era una criatura, si no es eso. No se trata aquí de modales, sino de que me le coman esas bribonas. Era así de rara, absurda y caprichosa. El caso era trabajar y afanarse en las cosas inútiles o poco prácticas. Daniel, el mochuelo, se revolvió en el lecho y los muelles de su camastro de hierro chirriaron desagradablemente. Que él recordase, era esta la primera vez que no se dormía tan pronto, caía en la cama. Pero esta noche tenía muchas cosas en qué pensar. Mañana, tal vez, no fuese ya tiempo. Por la mañana, a las nueve en punto, tomaría el rápido ascendente y se despediría del pueblo hasta las navidades. Tres meses encerrado en un colegio. A Daniel, el mochuelo, le pareció que le faltaba aire y respiró con ansia dos o tres veces. Presintió la escena de la partida y pensó que no sabría contener las lágrimas. Por más que su amigo, Roque el moñigo, le dijese que un hombre, bien hombre, no debe de llorar aunque se le muera el padre. Y el moñigo tampoco era cualquier cosa. Aunque contase dos años más que él y aún no hubiera empezado el bachillerato, ni lo empezaría nunca tampoco, Paco el herrero no aspiraba a que su hijo progresase. Se conformaba con que fuera herrero como él y tuviese suficiente habilidad para someter el hierro a su capricho. Ese sí que era un oficio bonito. Y para ser herrero no hacía falta estudiar catorce años, ni trece, ni doce, ni diez, ni nueve, ni ninguno. Y se podía ser un hombre membrudo y gigantesco como lo era el padre del moñigo. Daniel, el mochuelo, no se cansaba nunca de ver a Paco el herrero dominando el hierro el lafrago. Le embelesaban aquellos antebrazos gruesos como troncos de árboles, cubiertos de un bello espés y rojizo, erizados de músculos y de nervios. Seguramente Paco el herrero levantaría la cómoda de su habitación con uno solo de sus imponentes brazos y sin resentirse. Y de su torre, ¿qué? Con frecuencia el herrero trabajaba en camiseta y su pecho herculeo subía y bajaba al respirar como si fuera el de un elefante herido. Esto era un hombre. Y no Ramón, el hijo del goticario, emperejilado y tieso y pálido como una muchacha embordida y presuja. Si esto era progreso, él decididamente no quería progresar. Por su parte, se conformaba con tener una pareja de vacas, una pequeña quesería y el insignificante huerto de la trasera de su casa. No pedía más. Los días laborables. Fabricaría quesos, como su padre. Y los domingos se entretenía con la escopeta o se iría al río a pescar truchas o a echar una partida al corro de bolos. La idea de la marcha desazonaba a Daniel, el mochuelo. Por la grieta del suelo se filtraba la luz de la planta baja y el haz luminoso se posaba en el techo con una fijeza obsesiva. Habrían de pasar tres meses sin ver aquel hilo fosforescente y sin oír los movimientos quedos de su madre en las faenas domésticas. O los gruñidos ásperos y secos de su padre. Siempre malhumorado o sin respirar aquella atmósfera densa que se adentraba ahora por la ventana abierta, hecha de aromas de heno recién cegado y de reseca. Dios mío, qué largos eran tres meses. Pudo haberse revelado contra la idea de la marcha, pero ahora era ya tarde. Su madre lloriqueaba unas horas antes al hacer junto a él el inventario de todas sus ropas. Daniel, el mochuelo, notaba en la garganta un volumen inusitado. Como si se tratara de un cuerpo extraño. Su madre se pasó al en vez de la mano por la punta de la nariz remangada y sorbió una moquita. El momento debe ser muy especial cuando la madre hace eso que otras veces me prohíbe hacer a mí, pensó el mochuelo. Y sintió unos sinceros y apremiantes deseos de llorar. La madre prosiguió. Cuídate y cuida la ropa, hijo. Bien sabes lo que a tu padre le ha costado todo esto. Somos pobres. Pero tu padre quiere que seas algo en la vida. No quiere que trabajes y padezcas como él. Tú, le miró un momento como enajenada, puedes ser algo grande. Algo muy grande en la vida. Danielín. Tu padre y yo hemos querido que por nosotros no quede. Volvió a sorber la moquita y quedó en silencio. El mochuelo se repitió. Algo muy grande en la vida, Danielín. Y movió convulsivamente la cabera. No acertaba a comprender cómo podría ser algo muy grande en la vida. Y se esforzaba tesoneramente en comprenderlo. Para él, algo muy grande era Paco, el herrero. Con su toras inabarcable, con sus espaldas macizas y su pelo insíquido y rojo. Con su aspecto salvaje y duro de Dios primitivo. Y algo grande era también su padre. Que en tres veranos atrás abatió un milano de dos metros de envergadura. Pero su madre no se refería a esta clase de grandeza cuando le hablaba. Quizás su madre deseaba una grandeza al estilo de la de don Moisés, el maestro. O tal vez como la de don Ramón, el boticario. A quien hacía unos meses habían hecho alcalde. Seguramente a algo de esto aspiraban sus padres para él. Más, a Daniel el mochuelo no le fascinaban estas grandezas. En todo caso, prefería no ser grande ni progresar. Dio vuelta en el lecho y se colocó boca abajo. Tratando de amortiguar la sensación de ansiedad que desde hacía un rato le mordía en el estómago. Así se hallaba mejor. Dominaba en cierto modo su desazón. De todas formas, boca arriba o boca abajo, resultaba inevitable que a las nueve de la mañana tomase el rápido para la ciudad. Y adiós todo. Entonces, si es caso, pero ya era tarde. Hacía muchos años que su padre acariciaba aquel proyecto y él no podía arriesgarse a destruirlo todo en un momento de un caprichoso papirotazo. Lo que su padre no logró haber sido, quería ahora serlo en él, cuestión de capricho. Los mayores tenían a veces caprichos más torcidos y absurdos que los de los niños. Ocurría que a Daniel el mochuelo le habían agradado, meses atrás, la idea de cambiar de vida. Y sin embargo, ahora esta idea le atormentaba. Hacía casi seis años que conoció las aspiraciones de su padre respecto a él. Don José, el cura, que era un gran santo, decía a menudo que era un pecado sorprender las conversaciones de los demás. Le placía aquel olor a leche fermentada, punzante y casi humano. Su padre se recostaba en el entremijo aquella noche, mientras su madre recogía los restos de la cena. Hacía ya casi seis años que Daniel, el mochuelo, sorprendiera esta escena, pero estaba tan sólidamente vinculada a su vida que la recordaba ahora con todos los pormenores. No, el chico será otra cosa. No lo dudes, decía su padre. No pasará la vida amarrado a este banco como un esclavo. Bueno, como un esclavo y como yo. Y esto soltó una palabrota y golpeó en el entremijo con el puño crispado. Aparentaba estar enfadado con alguien. Aunque Daniel, el mochuelo, no acertaba a discernir con quién. Entonces Daniel no sabía que los hombres se enfurecen a veces con la vida y contra un orden de cosas que consideran irritante y desigual. A Daniel, el mochuelo, le gustaba verleidad a su padre porque sus ojos se llaman chirivitas y los músculos del rostro se le endurecían. Y entonces detentaba una cierta similitud con Paco, el herrero. Pero no podemos separarnos de él, dijo la madre. Es nuestro único hijo. Si siquiera tuviéramos una niña. Pero mi vientre está seco. Tú lo sabes. No podremos tener una hija ya. Don Ricardo dijo, la última vez, que he quedado estéril después de la muerte. Su padre juró otra vez entre diez. Luego, si por eso de su postura, la terreno. Déjalo. Eso ya no tiene remedio. No escarbes en las cosas que ya no tienen remedio. La madre gimoteó, mientras recogía en un bote oxidado las migas de pan abandonadas encima de la mesa. Aún insistió débilmente. A lo mejor el chico no vale para estudiar. Todo esto es prematuro. Y un chico en la ciudad es muy costoso. Eso puede hacerlo Ramón, el boticario o el señor juez. Nosotros no podemos hacerlo. No tenemos dinero. Su padre empezó a dar vueltas nerviosas a una alopadera en quien... El mochuelo comprendió que su padre se dominaba para no exacerbar el dolor de su mujer. Al cabo de un rato añadió, Eso déjalo de mi cuenta. En cuanto si el chico vale o no vale para estudiar, depende de si tienes cuartos o si no los tienes. ¿Tú me comprendes? Se puso de pie y con el gancho de la lumbre desparramó las aspas que aún relucían en el hogar. Su madre se había sentado con las bastas manos desmayadas en el hogar. Repentinamente se sentía extenuada y nula, absurdamente vacua e indefensa. El padre se dirigía de nuevo a ella. Es cosa decidida. No me hagas hablar más de esto. En cuanto el chico cumpla 11 años, marchará a la ciudad a empezar el grado. La madre suspiró, rendida. No dijo nada. Daniel, el mochuelo, se acostó y se durmió haciendo conjeturas sobre lo que querría decir su madre, con aquello de que tenía el vientre seco y que se había quedado estéril después del aborto. Ahora, Daniel, el mochuelo, ya sabía lo que era tener el vientre seco y lo que era un aborto. Pensó en Roque, el moñigo. Quizá, si no hubiera conocido a Roque, el moñigo, seguiría a estas alturas sin saber lo que era un vientre seco y lo que era un aborto. Pero Roque, el moñigo, sabía mucho de todo eso. Su madre le decía que no se juntase con Roque, porque el moñigo se había criado sin madre y sabía muchas perrerías. También las guindillas le decían a menudo que por juntarse al moñigo ya era lo mismo que él, un golfo y un pascandil. Daniel, el mochuelo, siempre salía en defensa de Roque, el moñigo. La gente del pueblo no le comprendía o no quería comprenderle. Que Roque supiera mucho de eso no significaba que fuera un golfo y un pascandil. El que fuese fuerte como un toro y como su padre, el herrero, no quería decir que fuese un malvado. El que su padre, el herrero, tuviese siempre junto a la fragua una bota de vino y la levantase de cuando en cuando, no equivalía a ser un borracho empedernido. Ni podía afirmarse en buena ley que Roque, el moñigo, fuese un golfante como su padre, porque ya se sabía que de tal palo, tal astilla. Todo esto constituía una sarta de infamias. Y Daniel, el mochuelo, lo sabía de sobra, porque conocía como nadie al moñigo y a su padre. De que la mujer de Paco, el herrero, falleciera al dar a luz al moñigo, nadie tenía la culpa. Ni tampoco tenía la culpa a nadie de la falta de capacidad educadora de su hermana Sara, demasiado brusca y rectilínea para ser mujer. La Sara llevó el peso de la casa desde la muerte de su madre. Tenía el pelo rojo e hístido y era corpulenta y maciza como el padre y el hermano. A veces, Daniel, el mochuelo, imaginaba que el fin de la madre de Roque, el moñigo, sobrevino por no tener aquella el pelo rojo. El pelo rojo podía ser, en efecto, un motivo de longevidad, o por lo menos, una especie de amuleto protractor. Fuera por una causa o por otra, lo cierto es que la madre del moñigo falleció al nacer él, y que su hermana Sara, trece años mayor, le trató desde entonces como si fuera un asesino sin enmienda. Claro que la Sara tenía poca paciencia y un carácter regañón y cumplidioso. Daniel, el mochuelo, la había conocido corriendo tras su hermano de escaleras abajo, desmelenada y torva, gritando desaporadamente, ¡animal, más que animal, que ya antes de nacer eras un animal! Luego la oyó repetir ese estribillo centenares y hasta milhares de vietes. Pero a Roque el moñigo le traía aquello sin cuidado. Seguramente lo que más exacerbó y agrió el carácter de la Sara fue el rotundo fracaso de su sistema educativo. Desde muy niño, el moñigo fue refractario al coco, al hombre del saco y al tío Camuñas. Sin duda, fue su solidez física la que le inspiró este olímpico desprecio hacia todo lo que no fueran hombres reales, con huesos, músculos y sangre bajo la piel. Lo cierto es que cuando la Sara amenazaba a su hermano diciéndole ¡Que viene el coco, Roque! ¡No hagas tal cosa! El moñigo sonreía maliciosamente, como desafiándole ¡Ale, que venga, le aguardo! Entonces el moñigo apenas tenía tres años y aún no hablaba nada. A la Sara la llevaban los demonios al constatar el choque inútil de su amenaza con la indiferencia burlona del pequeño. Poco a poco, el moñigo fue creciendo y su hermana, Sara, apeló a otros procedimientos. Solía encerrar a Roque en el pajar, se cometía una travesura, y luego le leía desde fuera lentamente y con una voz sombría y cavernosa las recomendaciones del alma. Daniel, el mochuelo, aún recordaba una de las primeras visitas a casa de su amigo. La puerta de la calle estaba entreabierta y en el interior no se veía a nadie, ni se oía nada, como si la casa estuviera deshabitada. La escalera que conducía al piso alto se alzaba incitante ante él, pero él la miró, tocó el pasamano, pero no se atrevió a subir. Conocía ya la sala de referencias, ya que el increíble silencio le inspiraba un vago temor. Se entretuvo, un rato, atrapando a una lagartija, que intentaba escabullirse por entre las losas del zaguán. Gracias. 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 Gracias.